Bueno, se viene la segunda edición de Feña. Así es, bueno, acá estamos, buenas tardes. Sí, estamos parte del staff, nos faltan Marcos y Maxi, que son los que lo completan. Venimos con los preparativos el fin de semana largo de octubre, que va a ser 8 y 9 de octubre. Y la verdad que, bueno, con preparativos y cositas interesantes, tuvimos muy buena repercusión la primera, la primera Feña que nos sobrepasó. Y este año tenemos muy buena recepción por parte de los participantes de los stands. Va a haber muchísimos stands, mucho más que los del año pasado. Vienen stands de fuera de la localidad. Y el año pasado fue prioritariamente también por las condiciones de aquel entonces, que se dio prioridad a la gente del Calafate. Pero este año traemos, o van a participar personas de La Cuenca, de Turbios, de Río Gallegos. Y posiblemente de Chile. De Chile, pero aún no nos confirmaron. Exacto. Estamos esperando. Y bueno, y nada, la verdad que apostando a que sea un par de peldaños más que lo que fue la primera. Bueno, ¿qué sorpresas que puedan decir y puedan contar tenemos para esta edición? Bueno, como el año pasado que fue un día y que fue un éxito y que superó nuestras expectativas, este año apostamos más para el público. Bueno, en ese caso, algunas propuestas que tenemos en Feña, tenemos... El año pasado fue desfile, este año es un concurso. Así que estamos esperando toda la creatividad de los chicos que lleven sus cosplays. Y bueno, y viene gente... Tenemos invitados especiales que son dos cosplayers de Buenos Aires. Que vienen con todos sus atavíos, sus cosplays, tremendas producciones. Así que eso nos va a llenar de gente. Bueno, son dos días, dijimos. Ellos mismos también van a ser jurados del mismo concurso. Así que tenemos toda la ficha puesta ahí. ¿Qué expectativa ven y que se está creando alrededor de esta segunda edición de Feña? Bueno, un poco como compartíamos anteriormente y como siempre estamos como anunciando. Nosotros generamos una propuesta más que nada. Que en la primera Feña pensamos que íbamos a ser poquitos, pero terminamos siendo un montón de gente. Y nos dimos cuenta de eso, como que la Feña la hace el pueblo. Como que está hecha por el pueblo y para el pueblo. Y fuimos viendo que a partir de lo que fue la primera experiencia fueron surgiendo un montón de otros proyectos independientes a lo que es la Feña. Así que esperamos que este año, por lo que vamos viendo, como que se vienen cosas magníficas. Y con la idea de que esta segunda edición potencie muchísimo más lo que ya se está gestando. Entonces repetimos, es los días... 8 y 9 de octubre, que están ahí en el cartel, en la EPHA número 11. En el gimnasio de la EPHA número 11. Horarios de 2 de la tarde, ¿verdad? A 20 horas. A 20 horas. De las 14 hasta las 20. En el gimnasio de la EPHA número 11. 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 Gracias.